Hola amigos de la Católica de Porte, les voy a presentar mi casa y mi familia, acompáñenme. Pasen. Ahora les voy a presentar mi pieza para que conozcan mi pieza. Bueno, antes, acá, esta foto es con mi gradué de octavo básico. Ese es mi carnet de jugador que fue en la primera gira que tuve en Católica cuando fui a Perú. La cama de mi hermano, José. Esta es mi cama, Roberto. No hago nunca la cama, pero si no me mataron ya me tengo que matar yo solo. No hago la cama, no la hago, no hago nada. Voy a esta foto, fue en el estadio, fue la primera vez creo que jugué en el estadio de San Carlos, fue por tercera edición. Hay algunos, Garcés, Nicolás González, Muñoz. Son cuando jugamos en el Nacional contra Colo-Colo por la presa americana, con el equipo que entró jugando. Y ahora lo invito a ver mi mascota chiquitita que tengo. Vamos. Les presento a mi mascota, él es Beckham, porque soy ídolo de Beckham, me gusta jugar. Bueno, y aquí estamos con mi familia almorzando. Les voy a presentar a mi familia. Ella es mi mamá, Bernarda. Mi padre, Mario. Mi sobrino chico, Benjamín. Mi primo, Nacho. Leónel, mi primo también. Mi tía, Gina. Mi hermano chico, José. Gracias a Dios me dio la oportunidad de tener a mi hijo profesional. Es lo más lindo que me ha sucedido en la vida. Lo único que tiene más que es callejero. Muy mal genio, muy enojón. Demasiado, me manda mucho. Es como muy, no, es demasiado estricto. En ser pololo tiene mucho defecto, pero positivo es que me quiere harto. Me valora como persona. Y eso, es un 7, me voy a aportar. Un 7. Pero igual, vamos, vamos mucho. Bueno, les presenté mi casa, mi familia, y ahora me voy para concentrarme con el partido con Temuco. Así que esperamos que nos vaya bien y vamos a darle una alegría a los cruzados. Bueno, estamos aquí en el término del partido con Temuco. Ganamos, sufrimos, pero muy bien. Contento porque marqué uno de los tres goles y este ha sido el día de Roberto Gutiérrez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!